que no iba a hacer negocios con China ni con ningún país comunista porque era partidario de la libertad y en ese esquema los chinos no entraban. Después de 12 meses viene lo que decían de las declaraciones de Millay en la entrevista que hicieron que dio un giro de 180 grados donde dijo que China sería o es un socio comercial muy interesante. La verdad que esto es cierto porque está entre los tres primeros países con los cuales la Argentina tiene relaciones de comercio exterior y entonces hay que preguntarse qué es lo que pasó. Y acá lo que pasó es que la geoeconomía se impuso a mi juicio a la geopolítica. ¿Por qué? Porque yo pienso que en el fondo todo este cambio del enfoque hacia China tiene un condimento económico fundamental. ¿Por qué? Porque hay una serie de hechos que hacen que China haya ganado un puesto privilegiado, por así decirlo, con Millay. Entre ellos yo puedo mencionar la renovación del swap chino hasta 2026, las exportaciones de soja, la continuación de las obras hoy paralizadas de la represa de Zepanik y Kirchner, el voto en el acuerdo del Fondo Monetario, y la frase del ministro Caputo que dijo que China y Estados Unidos, el tener relaciones con China y Estados Unidos, no eran mutuamente excluyentes, digamos, ¿no? De manera que ahora he hecho este instruito, ¿qué es lo que significa esto? Y bueno, simplemente significa que la Argentina, los países políticamente sí tienen alianzas, económicamente tienen intereses, y evidentemente, por lo que le mencionaba antes, China entra en un esquema que es altamente favorable para la Argentina desde el punto de vista comercial, y va a tener que aguantarse Argentina, algún comentario de Estados Unidos respecto a qué significa este cambio, y la respuesta es que, bueno, necesitamos de China para solucionar todos estos problemas que yo le mencionaba antes. Está clarísimo. Y esto de las relaciones, ¿puede significar que ingresen más productos chinos a la Argentina? Digo, como veía mucho de la industria automotriz, ¿no? Que se expande mucho China. ¿Puede ser una de las salidas? Sí, sí, puede ser. O sea, puede ser que aumente el comercio exterior, puede ser que aumente las informaciones de China, que son bastante elevadas, pero también pueden aumentar fuertemente las exportaciones de Argentina. Claro, ¿qué es lo que nos conviene? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos conviene, no? Que aumente las exportaciones argentinas, ¿no? Claro, obviamente. Y nos conviene que sigan manteniendo la renovación del swap, que aumenten las exportaciones agropecuarias, que continúen las obras de la reprensa, que vengan nuevas situaciones chinas, teniendo cuidado, obviamente, de no caer en el rol, de dejarles anotar una base como se armó en Neuquén, digamos, ¿no? O sea, con los chinos hay que tener cuidado. Pero bueno, uno debe pensar que este cambio, o este triunfo de la geoeconomía sobre la geopolítica, es importante dada que China es la segunda economía por tamaño del PBI del mundo y que Argentina tiene necesidades perentorias de salir de esta agonía de recesión que tenemos. Y este cambio de discurso del presidente, bueno, obviamente que tiene que ver con este contexto que me has marcado, pero además, ¿habrá visto alguna otra salida también? ¿Habrá existido algunos intermediarios para mejorar las relaciones? ¿Qué pensás? ¿Las relaciones con China? Sí, sí, sí. Puede ser, eso lo ignoro, porque esas gestiones diplomáticas requieren una privacidad total. Puede ser, pero no desconozco en el fondo qué es lo que ha habido, pero si no hubiera habido esa gestión intermediaria, yo diría que lo que ha hecho el presidente Milley es un lado de que a mí no me gusta China, porque no soy partidario del comunismo, ni mucho menos, bueno, desde el punto de vista económico no me cabe la menor duda que es favorable. Luis, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Luis Palma Cane, economista, especialista en mercados internacionales, refiriéndose a las declaraciones que hizo el presidente sobre China y dejan claro, no me cae para nada bien el comunismo, pero China es una potencia y tener buenas relaciones con China es algo acertado que ha hecho el presidente, teniendo en cuenta esto también, obviamente los apuros en los que se encuentra Argentina, no estamos en una posición dominante en esto, tenemos que ir logrando acuerdos, por ejemplo, con el tema de los SUAF. Nos quedan 9 para llegar a las 10 de la mañana. FisioCenter de la licenciada Noelia Gil ofrece los servicios de kinesiología y fisioterapia, terapias manuales y el mejor servicio especializado para tus pies, europie, plantillas computarizadas. Por turnos o consultas debes comunicarse.